El nombre completo es Aurelio Fernández, Aurelio Fernández, ¿de dónde nació? No, aquí este pueblo, aquí este, esta canción que está ahí, pero tú eres de segunda que ya de barré que va. Pero entonces aquí era mi abuelito y entonces quedó mi mamá. Ya le quedó un hermano único, quedó mi mamá y yo me quedaba con esto. Botón de Leyva, ¿no? Botón de Leyva, señor. Bueno, ¿Usted cómo se inició en la música? Bueno, yo me inicié en la música de esa calidad de música. Fue que la casa de la nueva que uno la dio una así, me crié de la parte de abajo donde estaba, me dijo que venden la comida, ahí está, los palitos. Me crió un señor, que cuando yo era como de 12 años, ya es como de 10. Se llamaba Andrés Amador, él tocaba eso. Porque no tenía mucho repertorio, y tocaba por ahí. Son de las arotas originales que tienen aquí, y tocaba por ahí varios corros tapados, en Perilleto. Esto tocaba así, en zonas modernas, y tocaba puya, como haga uno. Y esto se toca de todo lo que el ejecutante desarrolla. Y el artista ha tocado hasta varios ratos, corridos, de hierro. Pues en el mismo grupo tocamos eso, pero sin de guitarras. Nosotros no tenemos guitarras, yo no tenemos tambores. El barrio, la tambora, el barrio y el barrio. Y el mío, nosotros somos un grupo de seis. ¿Usted tiene tradición familiar de sus papás o sus abuelos? Mi abuelo era músico de flauta, flauta dulce. Esa es que tocan así. Y ya está igual. Mi abuelo ya quiso que yo aprendiera a tocar esa ruota. Tenía interés, pero yo no me gustaba. Yo cogía la ruota y aprendía, escuchaba varios solos. Una ruota, pero no me gustaba, era un individuo de la ruota, muy difícil. Y entonces, como mi abuelo tocaba esa ruota, yo me iba arriba de ahí. Yo me iba por allá, montaba esa ruota. Y eso que me había tocado. Y entonces, yo no creo que era en la sala con las puertas ya abiertas. Pero la puerta era acá. Y pasaban los pescadores que pasaban por allá. Así, los atarditos para destruir. Y yo ya había bajado y dije, ve, 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 ve. Y me tocaban en el cuarto. Me lo veía que había tocado. Y me acuerdo que dije, uno, no está bien. ¿Oí? Yo estaba en el maestrosio bajito. El maestrosio es un gavirano, ¿no? Y el maestrosio, cuando vaya bien, hasta aquí se pone 25. O la gente hace, viiii, viiii, ese sistema no cambia. Entonces, esa palabra lo vi yo. Después, a 11 de la tarde, oí las mismas palabras en otros pescadores, porque la gente pesca mucho el pescado. Yo decía que era el daño del pescado. Yo estaba en el maestrosio bajito. Esa palabra me dieron a mí. Y no me dejaron aprender a acabar de ejecutar bien. Me entendí con esto, porque aquí vivía el señor que era vecino en mi papá. Y ahí era el señor, pues yo, el señor, que era como un íntimo. El señor, el señor, el señor, la grababa de punto. Esa, esos viejos. Esos viejos tenían sangre de vestido. Y un operado que les tenía viejo y viejo. Y me acercaba de ejecutar como hacían los niveles. Era una droga y digo, para acá abajo. Y él nunca llegó a decirme nada, hasta que un día me dijo. A ver, yo voy a venir a cuidar tu camillo. Y yo, si te me enseñe. Yo no te voy a coger los ojos. Yo te voy a hacer un millo, porque voy a ir con otro hoyo. Y entonces, va a ir a perder. Entonces, yo te voy a ir con mis violones así. Y luego, yo ese me iba a darle. Y me hago esta como hacía. Y así, así, me fui a repetir. A tocar el mismo hombre. El mismo día que tocaba era un vomitito. Tenía pocos receptores. Entonces, aquí hubo un señor que se llamó, que se llamaba. Hace tantos meses. Ese sí teñaba. Ese sí teñaba. Ese sí teñaba. Ese sí teñaba. Lo que pasa es que en esa época no había, no había eso de... Sí lo había, pero eso era un poquito. Que iba a Cartagena o a la Casa Eco ahí en Gandomarta. Allá lo llevaron, a la Casa Eco. Allá se me acabó. Pero un sencillo. El señor Pinsí tenía el repertorio que me acabó dando la instrucción. Ese sí tenía la voluntad de enseñar. Ese sí era un hombre. También era viejo. Pues antes, como de 70, 75 años. Pero... Pero tenía mucho. Se quedaba en el Pantio. Se quedaba en el Pantio. Se quedaba en el Pantio. Era cuatro noches. Era de dónde? Era de dónde? Era de aquí en Sandoval. En el Pantio. En el Pantio. En el Pantio. De llegar a... De llegar a los chapitos. Después de Sandoval, viene el Pantio. Después viene aquí yo. Después viene Doña Guarda, que fue al del Pantio. Y yo, pues se casó con una Doña Guarneri. Y para allá se murió. Pues de ahí Sandoval, esa... Después es que yo me fui chocando. Y todos los potes dentro los aprendí. Después viene de acá. Después viene de acá. Después viene de acá. Después viene de acá. Pero usted se creerá. Era indio. No era un indio. Este de aquí se hablaba como de origen indio. Era así. Pero en el aspecto del modo. Ah, claro. Era un hombre... Era un hombre monro. Monro claro. De... De... De la cara colorada. Eso. Y él le dijo... De dónde aprendió eso de él? Ese señor no me dio nada de aprendió. Y acá, en Salména, sí me dio nada de aprendió. Por aquí viene un hombre de un pueblo llamado San Pum. Que no se te da porque era ahora el Duque. Que no se te comporta. Y yo no conozco el sector de San Pum. No, no. Lo voy a nombrar el que él le dijo. Lo voy a nombrar un hombre. Un hombre que se llamó... O se llamaba... O se llamaba... Santo Soloso. Un millero de fama. En esa época. Que no se te enseñan. Que más de patroja. Ellos. Ese es el Dr. Rojas. Que el señor. A usted. Que no para aquí. Ese señor de aquí. Si no... Yo me iba a llegar. Pero acá. De un hombre le daba miedo. Los días. Los días. Los días antes. Con ponerle una carita al papá. Cualquier carita de uno. El papá lo había. Bueno. Ese señor. Quien es el señor. Pero este acá. De Bordo. Que viene la caña de millo. O sea. Yo por leyenda. Conozco que la caña de millo. Yo conté. Un bolletico. En el banco. En la biblioteca. De Victor Manuel Lara. Y un profesor. Que por aquí abajo. Que también. Andaba. En esa edición. De música. Un señor. Llamándose. Juan del Vilar. Ustedes. Lo conocerán. Juan del Vilar. Y. En la biblioteca. Y. En la biblioteca. Esa fue. Que lleva mucho el banco. Yo ahora. Que un día. Cuando yo. Le tocaba. En el bar. En el bar. Lumo. Dimejo. You. Porque. A mí. Porою. La차iza. Un rearrangement. Y. Como en esa época. Viajad de. Las panas. Por ejemplo. Durante. del Vilar. Cuando. Y entonces. Ay. Juno. Vino. Una vez. Una? Dereñada. La. embarcación, no sé si se llama mujer de alguna o hija de la que hay en el departamento no doy el detalle porque mi chico no lo ha visto entonces el niño Pocahub se enamoró de la India ellos me relacionaron pero ella no se quedó con él ella se fue y en otro viaje se quedó se quedó pero no duró mucho, se fue a pocos días entonces el Pocahub se fue en puta de ellos un día que vino una champana se fue y ellos entraban por el chico de Calamares para allá llegar a Soclaviento estaba cometado Pintaro y Soclaviento Elitaro o Pintaro? Elitaro es el nombre, bueno desde ahí conocemos un viejo llamada de Sanciago Fil claro, todavía sí y acá un poquito tuvimos un Bogotá se cuenta que ya nos vimos en el nacimiento el niño Ramos el niño Ramos, pero el rama ya ha ido si, ya nos vimos porque yo creo que lo había conocido que había en Cartagena cuando hicimos primero hicimos esta prueba allá y entonces después nos volvamos a hacer un un homenaje a Totó y después tocamos al mes tocamos en el Parque de Renacimiento y en el Club Quiebracanto así lo tuvo bueno 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 maestro usted cree que ese millo o sea se generó aquí en la costa fue por toda esta región de Mombocinos ayer me acabaron las historias que llevo el hijo de Pocabuy y se fue a buscar la mujer y allá y yo vio yo con ellos y era ya un hijo que le llamó Pocabuy chiquito y el hijo se fue a buscar el niño y allá también se enamoró de la isla con el papá y por esa por esa causa el Pocabuy le tocó de a para atrás el centro pero él no se alejó de esa región y de ahí siguió y de ahí siguió tuve un rato y siguió, siguió, siguió llegó a Patinco y llegó aquí a aquí a Guamalu y de ahí siguió y de ahí siguió y de ahí siguió y de ahí siguió que el millo nació en el banco pero ese es que el niño que se entiende que el banco varía en Patinco ¿Usted recuerda desde niño que ya la cumbia se interpretaba con millo? lo que no conocía hace un a partir de 16 años atrás era con millo yo que ni viene a conocer la cumbia porque no empecé a viajar con todos para cabana, para castellana y los gaiteros que habían de San Jacinto y justo Oveja claro y claro y claro que ya la cumbia también estaba como el millo porque ya hay el pueblo como era la cumbia en aquella época como se tocaba la cumbia la cumbia era porque se tocaba por aquí era tenía un tenía como él un distinto distinto en los golpes del tambor y en el golpes del mill era distinto a lo que se toca ahora claro que yo entiendo que como es que yo vivía más para allá o yo no sé si la cumbia en uno de estos campos no sé si aquí esto se creaban así esto es tambor maestro de aquí a esta región este le llaman tambor repicador que hay uno más y otro más es un tambor tambor que es un tambor un tambor Ito una tamborita a este tambor le dicen tambor repicador que es el que lleva en la forma desde el que estaba usted Requeño no escucho por aquí currulao yo entiendo que es un tambor alegre no sabe si le dicen está por alegre y la gente ahí mismo currulao y 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